Es el primer momento en que te vi Me robaste la mirada y como un loco te seguí Para ver cuando te hablaba y enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Hace un amor tan bonito, se juntaron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos, en el amor no se mata Amor de cuatro paredes, nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo Y aunque va a ser lo que pase, serás mía aunque sea en silencio Nació un amor tan bonito, se juntaron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos, en el amor no se mata Amor de cuatro paredes, nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase, serás mía aunque sea en silencio Andale pues, ahí quedamos, amor de cuatro paredes La música diferente es de la cero esta noche Con todos ustedes pasándole lo mejor